¿Qué pasa con los empleados de seguridad privada? ¿Qué pasa con los empleados de seguridad privada? El presidente de acá dice que no pasa por él, pero bueno, no hace mucho quisieron contratar a una empresa que no está cumpliendo con el convenio colectivo de trabajo vigente, el cual por supuesto lo contratan, le pagan por decirle dos pesos y le hacen la seguridad. Entonces también queremos regularizar, no solamente acá estamos trabajando y regularizar todas las empresas de seguridad que estén habilitadas, que tengan al trabajador en blanco, que tengan todos los derechos laborales como corresponden. Y bueno, ese es también el gran problema, que no quieren pagar una empresa a la cual se ajuste al convenio y a los aumentos paritarias y demás. Todo aumento a ningún trabajador en este momento le alcanza con la inflación que hay, pero bueno, nosotros pudimos cerrar paritarias y pudimos llevar adelante. En este tiempo tan difícil que venimos pasando, transitando los trabajadores y bueno, estamos en un sueldo que, como vuelvo a repetir, todo aumento no alcanza, pero bueno, pudimos cerrar paritarias no hace mucho, en diciembre. Y bueno, también es parte de esto, el ajuste, siempre que se ajusta, cualquier lugar siempre recae en el vigilador. Como vuelvo a repetir, en otros lugares recortaron las horas. Entonces, al recortar las horas, por supuesto, tienen que bajar el personal, tienen que... ¿se entiende? O sea, entonces bueno, respaldamos también esa parte que siempre, la peor parte nos llevamos nosotros como trabajadores, la seguridad.